Muy buenas a todos, soy Mr. Kaitos para Misión Tokio y hoy os presentamos un nuevo unboxing. Como podéis ver, se trata nada más y nada menos que de la edición coleccionista en Blu-ray en DVD de Dragon Ball Z Fukatsu no F, la resurrección de Freezer. Bueno, este producto salió en Japón hace unos días. Ya lleva la friulera de 41.000 copias vendidas en Japón en todos sus formatos, DVD, Blu-ray, ediciones especiales. Y bueno, queremos mostrar todo su contenido en este unboxing tan especial. Ahí tenemos la cover, la carátula con Golden Freezer, el lomo y ahí tenemos la parte trasera. Ahora, ¿de acuerdo? Pues vamos a analizar un poquito de qué va todo esto y ya veréis que está lleno de regalos y de sorpresas increíbles. En primer lugar tenemos aquí lo que es la película en sí, con esta carátula de Goku y Vegeta en Fukatsu, la carátula trasera con Xeron y ahí tenemos el lomo. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Tenemos como siempre pues documentos propagandísticos con el DVD, etc. Y ahí tenemos ya la edición en sí, la película con todos los extras en Blu-ray. Ahí tenemos a Goku al fondo. Y justo al lado pues tenemos otro disco lleno de extras, el DVD, con Vegeta en la galleta del DVD. Y tenemos ahí a Freezer, justo detrás. Y esto es lo que sería la película en sí, ¿vale? Ahí tenemos el pequeño estuche con la propaganda. Y ahora vamos a analizar el material extra. Ahí tenemos. Vamos a analizar el material extra que podemos encontrar en esta edición. En primer lugar, como podéis apreciar, tenemos un panfleto, ¿vale? Un libreto. Resurrexion F y lo tenemos con todos los personajes protagonistas de la película. Y tenemos un libreto con mucha información del film. En primer lugar una introducción, un mensaje de Akira Toriyama, la historia del largometraje. Como veis es bien acompañado de imágenes de la película. Aquí tenemos todos los diseños de los personajes, con la aplicación sobre los mismos, con sus características. Aquí ya nos centramos en diferentes eventos especiales, como Super Saiyan God Super Saiyan contra Golden Freezer. Aquí la historia de Freezer desde el año 761 hasta aquel año en el que se desarrolla la película. Vegeta contra Freezer. Un checkpoint con el resto de personajes que participaban en el film. Ahí tenemos a Pan, a Krillin con pelo. Y aquí una pequeña relación gráfica con todos los bocetos y con todo el trabajo por ordenador que se ha realizado en el film. Ahí tenemos el postre principal de la película y el staff que también ha participado en ella y también para realizar esta edición en DVD y en Blu-ray. Bueno, esto es la joya de la corona, una de las joyas de la corona de esta edición. Es el storyboard oficial del film, realizado por Yoshi Yamamuro. Y dijeros ahí que hay una rata, pone storyboard, le falta la R, esto es muy típico de los japoneses, ¿no? Suelen tener estos errores ortográficos cuando se trata de palabras en inglés, ¿no? Había una ilustración de Akira Toriyama en la que ponía Dagon Ball, muy famosa. Pues aquí tenemos una rata parecida. Bueno, y aquí tenemos los bocetos, este documento es impresionante. Los bocetos de Tadayoshi Yamamuro, que realizó para el film de Fukatsu Noef. Aquí tenemos. Incluso hay personajes inéditos que al final no llegaron a mostrarse en el film. Como ahí tenemos a Chidaru, que posteriormente se convertiría en Sorbet. Y también tenemos otro diseño de Tagoba, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un zoom mucho más preciso de los bocetos. Como veis, es una verdadera maravilla artística. Es maravilloso. La verdad que recomiendo esta edición por el storyboard en sí, porque esto la verdad que merece muchísimo la pena. Ahí vemos a Gohan. Como veis, el trazo es una pasada. Ahí tenemos una precisión gráfica brutal. De la línea de Tadayoshi Yamamuro, ¿verdad? Y bueno, pues ahí podéis apreciar los combates, las peleas, las anotaciones del autor. Ahí vemos ese reloj de arena, que es muy importante, ¿vale? Si no habéis visto la película ya lo veréis. Y bueno, dejando el storyboard aparte, traemos otra joyita bastante freaky, ¿vale? Que sería el Golden Freezer, el reloj. Vale, aquí lo tenemos. El reloj despertador de Golden Freezer. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a verlo mucho más por dentro, ¿vale? Para aquellos curiosos. Y bueno, esto la verdad que es un artículo bastante extraño, ¿vale? Que pocos fans se pueden imaginar que viniera con una edición especial, pero así es. Y bueno, pues aquí tenemos el busto de Golden Freezer. Bueno, estas son las instrucciones, ¿vale? Para poner las pilas al reloj, etc. Ahora lo tenemos por dentro. Y bueno, pues aquí tenéis el reloj de Golden Freezer, el busto. Ya os digo, un documento, un artículo bastante interesante. Bastante friki. ¿Veis? El perfil, el frente. Ahí tenemos los diferentes botones para ajustar la hora y la alarma. Ahí tenemos tres compartimentos para las pilas. Son pilas pequeñitas. Y ahí el botón para encender una cosa que veremos después. Bueno, aquí el lobby de edición especial. Ahí tenemos la parte inferior. Y lo que voy a mostrar ahora es un póster que solo se puede conseguir si reservabas este artículo, esta gran edición en Amazon. Aún existe, aún existe la posibilidad de comprarlo. Así que os animo a comprarlo, la verdad. Es un póster de tela. Bastante finito. Ahora mostraremos las dimensiones para que os hagáis una idea. Y la verdad que es otra joya de esta colección. Ahí tenéis. Las dimensiones son más o menos como los pósters convencionales de Battle of God. Ahí tenéis arriba. Así que es bastante grande. Lo recomiendo. Lo recomiendo sobremanera ya que es un póster muy muy chulo. Con los dos nuevos estados Super Saiyan, God y Golden Freezer de forma. Solo se puede conseguir en Amazon. Bueno, espero que os haya gustado este unboxing. Y nada, nos seguiremos viendo en vídeos próximos. Siento una extraña presencia. ¡Suscríbete! Bueno, pues ahí veis Golden Freezer, el reloj. Todo lo que ha echado por su boca. Nos vemos el 6 de noviembre en cines para ver el estreno de este increíble largometraje en los cines españoles. Gracias Electa Visión. ¡Hasta pronto!